Este 20 de mayo, Antioquia sumó 13 nuevos casos confirmados de COVID-19, llegando a 573 la cifra total de contagios para el departamento. Uno en Itahui, cinco en Medellín, tres en Sabaneta, en Vigado y Río Negro, uno. Marinilla registró su primer caso y también se suma un contagio en La Estrella. En el departamento de Antioquia se han identificado 13 nuevas personas infectadas por coronavirus, sumando así 573. Hay que aclarar que el Instituto solamente reporta 12 personas. Antioquia reporta 13 nuevas porque hay un ajuste de cambio de municipio y por eso da una persona más. Medellín tiene 5 personas hoy nuevas infectadas y Antioquia reporta 8. Están ubicadas 13 en el municipio de Sabaneta, una en Itahui, una en Envigado, una en La Estrella, una en Río Negro. Es de anotar que hoy tenemos un municipio nuevo con personas infectadas. El municipio de Marinilla tiene hoy su primer caso de personas infectadas. Tenemos entonces 291 hombres, 282 mujeres. Asimismo, el reporte señala que Antioquia ha procesado a la fecha del 13.1% del total de pruebas en Colombia, es decir, que de las 208.046 procesadas en el país, en Antioquia se han procesado en total 27.143 muestras. De estas últimas, 25.171 han resultado negativas. Tenemos recuperados 422 personas, activos 145. Hospitalizados tenemos 7 personas, 5 en la unidad de cuidado intensivo y 2 en la habitación general. Por favor, siga cuidándose. A medida que la población se moviliza, a medida que todos estamos en la calle, vamos a tener mayor probabilidad de tener nuevas personas infectadas. Y eso nos va a dar una propagación más rápido del virus en el departamento. Trate de quedarse en casa si no es necesario que salga a trabajar. ¿Para qué? Para que todos podamos juntos evitar una propagación masiva del virus y podamos tener una red hospitalaria disponible para atender las personas que lo requieran. Es de resaltar que en las últimas horas el Ministerio de Salud confirmó a nivel nacional 17.687 casos de coronavirus y 630 fallecimientos. Es decir, en las últimas horas se presentaron 752 nuevos casos y 17 fallecidos.